Se va a venir la segunda etapa 1-1 el partido Con el agradecimiento a la gente Amistad Godoy Que agradece a S23 Refacciones Comunicate con ellos al 1138718155 S23refacciones Arroba gmail.com Y a Taller Elven, electricidad, inyección Y electrónica 1144379079 Por dar una mano Muy grande a la gente de Amistad Godoy El agradecimiento de mi parte Amistad Godoy, a Polonia y a toda la gente que confía En nuestro laburo Pelota en juego Arrancó la segunda etapa 1-1 el partido, abrió la cuenta Nico Escudero El 11, número 11 Camiseta 11 para Amistad Godoy, lo empató el otro 11 Que la tiene ahí, Carlos Ojeda Para Carmelo Villalba Hay un cambio En Amistad Godoy ya lo vamos a ir a repasar Mientras Latino Ojeda Este Montes de Oca Traba en el medio Él es el que entró Hablamos de Pablo González Pero se viene Carmelo Villalba Le pegó al arco El remate rebota Núñez de cabeza Al rechazo Y viene por ahí González Que iría en el medio Pero la perdió Otra vez para Ojeda La tiene Ojeda Amaga La tira para el medio Para Cerrizuela Le va a dar Va a Cerrizuela Se metió al área Apareció que me afogó No cobró nada El árbitro Nada, nada La tiene otra vez Tobias Benítez La tiene Quiere pasar por el medio Pero no puede Y atraía abajo Nico Escudero La quiere recuperar Se pelea ahí en el medio Espiro que la tiene Se apoya En Núñez La pelota afuera Repasamos el cambio Pablo González Con la 13 Ingresó por el número 9 Por Lucas Estarópolis El único cambio En Carmelo Villalba Creo que no hubo cambios Único cambio En el amistado Y en el partido 1 a 1 Minuto de juego La para Escobar Le pegó al arco Desde ahí Picó el balón Lindo remate Bien dirigido Pero fácil Para el 1 Para Lautaro Nogueira De buena primera etapa Mientras Va cayendo la tarde Ahí En esta mitad del campo En la que está La defensa de Amistad Godoy Ahí más sombras que sol Y Lautaro Nogueira Va a sacar Té de su valla Saca Lautaro La hocha arriba Sol de frente ahí Y el que cabecea de frente Es Antonio El número 2 Llegará por ahí Benítez Llegó nomás De buena primera etapa El número 7 De Carmelo Villalba Quiere pasar Pero no pudo Cobro tiró Libre abajo Juan con Elian Con Romani De Romani Al costado Lace circular Para Maldonado Para el capitán La juega cortita Tiene por ahí Ojeda Le quedó el paraguas Pone el cuerpo Por ahí La tira Para hacer cobrar Y lo cobró No más Tiro libre Y vuelve el balón Iber que la va a meter Tres de los minutos Más para atrás Lo silba que la va a meter Lo busca de arriba Mista Godoy La van a meter al área Centro que viene al área Bombeado Lindo Arriba Va El cabezazo Quedó ahí Cuidado El rebote La sacan hacia arriba Vuelve el balón Tiene de contra Viene Cerrizuela La tira adelante El corte justo Del paraguas Que bien que estuvo Bueno Buenísimo El relevo del paraguas La bocha Que viene por el medio Intentaba por ahí Buena la marca De Leán Quería poner por el medio La toca hacia atrás Sale jugando cisterna La tira arriba Le acaba Que solito Astorga La para de espaldas Pero la pierde Ojeda que la mete Se ha acostado Le queda a Montesioca Buena la marca Quiere recuperar por ahí Escudero El autor del gol De amistad Godoy Cuatro a los minutos Pelota al lateral Juega cortito Benítez Para Montesioca Montesioca De nuevo la tiene La juega Toca para el medio Recupera Espiro Bueno la de Gonza La del capitán Va hacia adelante Va Gonza Buena Espiro La tira linda Para Escudero Puede ser buena Por el medio Vinastorga Primero el cierre A los árboles La sacó del predio Directamente Yulano Santoni Pelota al lateral La van a meter La van a meter al área Al área Viene el balón Pasa de largo Queda el rebote Quiere Torres Mete un bochazo Arriba Salió un pase Para el costado Benítez Que recupera Viene la marca Y se el rechazo De Romani Cae al balón Quería por ahí González Que la deja en cancha La tira Afuera Pelota al lateral Cinco y medio Uno a uno Repondrás desde el costado Montesdío Casequiel Montesdío Capara Carmelo Villalba Saca largo Buscándolo al medio Pero no puede Lo buscaba Cerrisuela Otra vez al lateral Pegado al banco de suplentes Donde se mueven Los suplentes A la izquierda Lo de Carmelo Villalba Los de Amistad Godoy No Salía en unis Por el costado Complementaba a Tomy Riarte De frente La tiene Va Benítez Intenta y va La tiró a mí Para el costado Va Benítez Intenta Pasa buena La marca de Pablo González Pelota Al lateral Lo sacará Montesdío Desde ahí Va a meter al área Casas La pida La pida Tiene primer palo Amaga tirarlo al área Juega cortito Ahí la tiene Casas Amaga la tiene por el costado Se le fue el balón Y pelota al córner Sí señor De arriba lo va a buscar Carmelo Villalba Cuando vamos a ir a repasar Los suplentes que quedan En Amistad Godoy Los suplentes de Carmelo Villalba Al área vendrá el balón Fuera atrás Antonio Está Escobar Está Báez y Casas También Centro Que viene al área Arriba Va La sacaron el área Y el gol Sí señor De Carmelo Villalba Para mí en contra Me parece que rebotó Era un jugador Sí señor De Amistad Godoy La bajó Jeda Creo que rebotó Never En Da Silva Que fue en contra Pero que fue gol seguro Y aumentó la cuenta Carmelo Villalba Lo gana el local Carmelo Villalba Dos Amistad Godoy Uno Para mí en contra De Verda Silva Pero Sea de quien sea Suma uno Lo gana Carmelo Villalba El cabezazo La bajó Jeda Me parece que rebotó El jugador De Amistad Godoy Esperemos el árbitro Si se lo da A Ojeda O en contra Pero lo que sí está claro Es que fue gol Y comentó la cuenta A los siete Lo gana Carmelo Villalba Parecía que había mano Diriarte Y la hubo nomás El tiro libre Pelota que le van a tener que bajar Quedó en el pino Directamente Lo gana dos a uno Entonces Entre Ojeda Que la bajó Y Ever Da Silva O de Ojeda O de Ever En contra Pero bueno Suma uno Eso está claro La bocha arriba Lo buscaba Ojeda Dudó Se frenó Y ahí fue que no llegó La ganó desde el arco Y ahora Ver cómo reacciona Con este gol tempranero Porque A ver Había reforzado el medio Amistad Godoy con González Sacó un delantero Y ahora El gol tempranero De Carmelo Villalba Veremos cómo Reacciona Amistad Godoy Espiro que quería Quedó tirado Favo contra Espiro A los nueve El tiro libre entonces Para Vista Godoy Repasamos en Carmelo Villalba Galván con la trece Leme con la catorce Tiroga con la quince Díaz dieciséis Mayo diecisiete Otro día más Axel El dieciocho Quienes están esperando Para entrar Mientras tanto Ever la va a meter Hablamos de Asilva El bochazo que viene al área El área viene Va el arquero Hasta ahí Levanta la bandera El asistente Pero cada vez Que salió el arquero De Carmelo Villalba Dudó Y no salió bien Eso es A tener en cuenta Quedó pagando Las veces que salió Los suplentes De Amitagodoy Recordemos que Pablo González Entró por Estalopori Lugo Arquero suplente Con la doce La trece Para Dos Santos La diez Para Maxi Gómez La dieciséis Paragonet Diecisiete Para Udrisan Dieciocho Oscar Aguirre Sale jugando Desde atrás Santoni Por la derecha Con Romani La sube Eliam Por ahí la tiene Cerrizuela La domina La tiene Hasta ahí Bajó Baez La tiró buena La marca abajo De Cisterna Pelota Al córner Sí señor Al córner no más Jugando acá La hermosa tarde Mañana y tarde Que compartimos En este periodo De Pontevedra Con una jornada completa De la liga de Lujanense Cuatro partidos Se jugaron El centro Que vendrá al área Otra vez Santoni por atrás Busca Carmelo Villalba Centro Que viene al área Pasadito arriba Va Pasó del alto Al arquero Casi Casi Lo tuvo Carmelo Villalba Lo tuvo de arriba Era el tercero Sacarás de su haya Lautaro Nogueira Saca rápido Pero no hay nadie arriba Vuelve Están todos habilitados Porque por ahí Estaba Torres Quiere cerrar la huel La tira arriba Va al paraguas Buena la marca de Ojeda El autor del primero Y quien cooperó en el segundo Y va buena la Ojeda Lo va a tirar Tira a los centros Que viene al área Arriba Va de frente Perfecto Y la saca de puntín Le cae a Espiro Va Gonza Va Espiro Adelantó para Astorga Va el Chino Metió el freno Pero viene hasta ahí Bajó Dylan Weiss Quiere apurar Espiro Viene para el medio De cabeza Para Tom Iriarte De frente al rechazo Sale jugando Maldonado Para atrás Escobar Buena la marca de Astorga Sale por un costadito El lateral entonces Para Mistago Saca arriba Buscando la Astorga De frente Rebotan él Rebotan las Torgas Sí señores Pelota Para Carmelo Villalba Quedó tirado El número 10 Uno de los amonestados Quien hace el local hoy Aprovecha para dar indicaciones Ulises Mendivero Llevar Tom Iriarte Mariano Astorga Ahí lo están atendiendo Está dolorido ahí A ver si puede seguir Dolor en la parte posterior Del muslo derecho Como dijimos Jornada completa Que se jugó hoy De la Liga Lujanense Arrancamos con el empate De Polonia con CDR Con la victoria De Castelar Sobre San Martín La victoria también de Camionero sobre Bon Giovanni Y ahora va ganando Carmelo Villalba Sale Dylan Weiss El lateral del capitán De Maldonado Saca Maldonado Arriba fue de cabeza Pasó de largo Eber que tira Un bochazo arriba De frente por ahí La bajó para ahí Bien Elian La tiene Tobías Hablamos de Benítez La lleva Va Maldonado Por ahí viene Escobar Buena la de Escobar Agamaga y va Sigue Escobar Enganchó y fue Buena la de Escobar Cortita la jugó Aguanta y la tiene por ahí Montes de Oca La tiró para Ojeda Se cae Torres Lo traba abajo Le mete Sale jugando el paraguas Con Espiro Espiro la tira de arriba Para Astorga Corte justito Sacará Espiro Desde ahí Se viene un cambio Se va que estaba Dolorido a Casas Entonces Dolorido 15 por 9 Entonces Ahí lo escuchamos Santiago Quiroga Por Dylan Baez El cambio entonces El lateral no es el paraguas Viene para Astorga Buena la marca por el costado Sacará de nuevo Astorga Sacará fuerte Para meterla al área Porque lo veo a Torres Y lo veo a Ever Que va Van los dos Al área viene Arriba va El rechazo El frente de Escobar El que va a Cisterna Se complicó Cisterna Quiere salir Lo trabado justito Ganó por el medio Montes de Oca Salió para el costado Pelotazo gustito Espiro Y Espiro que recibió De todos lados En el primer minuto Ahora Hoy la ligó De todos lados El capitán Se recupera Espiro El lateral El capitán De Carmelo Villarro Hablamos De Diego Maldonado Primer plano para él Sacará Diego Saca Maldonado Buscando la Ojeda Pecho Lo marca el paraguas De atrás Le mete Cisterna También de atrás La cubre con el cuerpo Quedó por el costado Parecía que había Favio de Astorga Y lo hubo nomás Le dejó la piernita Cuando vamos entrando Los 17 minutos De la segunda etapa 2 a 1 Lo gana Carmelo Villalba Lo arrancó perdiendo Lo arrancó ganando Un amistad Godoy Con el gol de Escudero Lo empató Ojeda Y la segunda etapa La bajó Ojeda Para mí rebotó Neneber No sé si fue en contra O si fue Ojeda La cosa que como digo Sumó uno Y hace que vaya ganando Carmelo Villalba A esta altura del partido Jugaron cortito La preparada linda Para Escobar Pero Un tanto largo Estuvo atento Gonzalo Espiro Por el medio Viene Maldonado Recupera La bocha arriba De Iriarte Gana Ojeda de cabeza Pasa de largo Eber que la saca El paraguas Que complementa Montesioca Que la mete Escobar también Por el medio Núñez Cuidado las dudas De la defensa La saca como puede Torres El paraguas Que la mete Bien abajo Escobar Sacaron cortito Para Torres Muslo La sacó Reboto Enagüel Casas Borro cortito Para Pablo González Viene para el medio Quisiera recuperar Metes Torres de atrás Le metió con él Mi vida El paraguas que la tiene Mete el bochazo Rebota Otra vez en el número 10 Nahuel Casas Nahuel Casas Ojeda que la mete Lo sacan ahí con el cuerpo Saca a Eber Eber que sacó La sacó para el medio Pablo González que la mete Mete el bochazo arriba Buscando al escudero Quiere a Astorga Quiere pero no puede Va Maldonado La deja de taco Para ahí Ojeda Cierra Santoni Por ahí La tira para el costado Sale con Montes de Oca Por la misma salió Adentro está el balón González que la deja Va Pablo Buena la de Pablo Toma Iriarte que va Traba Astorga Con Almirio Todo pelota Viene para el medio Va González Se mete en el medio Le mete Escobar Buena la de González Cobró el empujón El tiro libre 19 Y con más fuerza que fútbol Va Mistago Doy Buscándolo 19 y medio Lo va a buscar de arriba Amistad Godoy Mientras veo que se va a venir Se van a venir Mejor dicho Dos cambios Lo veo Al colo para entrar A Maxi Gómez Cae Maldonado A ver que pasa en el área Allá Ahí Cae Maldonado Aduciendo algún golpe La va a meter Astorga Arriba Lo va a buscar Centro de Astorga Cerradito Arriba Le pegó al arco Directamente Pelota afuera Mientras A ver si se vienen Los dos cambios ahora Para cambiar la ecuación 7 y 11 7 y 11 Entonces se van Iriarte Y Escudero Entra el colo Y Udrisal A ver Es el 17 Sí señor Entonces 17 por 7 Udrisal Por Iriarte El colo Gómez Entró entonces Por Nico Escudero Los dos cambios En Amistad Godoy La bocha arriba Escobar que va Va Pablo González Astorga Que la pisa Viene para González La rechazó Y Corrió Ahí está habilitado Primero Nogueira Que la rescate Y ya sale con Núñez De Núñez Para el colo De la primera Se le fue el balón Pelota al lateral Repone desde ahí Romani Eber Que la cubre Por el costado La dejó salir Para Amistad Godoy 22 Falta Una eternidad todavía 2 a 1 el partido Sacará Damián Núñez El lateral Para Amistad Godoy Pasa de largo el balón De cabeza queda por el medio Por ahí Cerrizuela la tiene Intenta con Benítez La lleva a Cerrizuela Va buena la marca de Núñez Se le fue el balón Fecha número 4 Liga Lujanense Aquí estamos en el predio de Pontevedra En donde hoy Hace el hogar Carmelo Villalba Nos trasladamos de donde estábamos habitualmente En el predio de Cascalleres Hoy se juega en Pontevedra Intenta Carmelo Villalba Va a la marca Quiere Benítez Intentó pasar Bueno el cierre de González Que entró bien Pablo El número 13 Amistad Godoy Lo que Meila perdió Atragó en el medio Gana Se lucha ahí en el costado Se lucha Se mete Y salió nomás Qué bien que la hizo Por ahí Benítez Se le tiró No fue penal eso Pareció centro Que viene al área Sale hacia el costado Va Román Y la busca Carmelo Villalba Sigue por el costado Elían Pelota al lateral Lateral entonces para Carmelo Villalba Desde la derecha lo van a sacar Bien al área Buscando a Escobar De frente al rechazo de Espiro Sale balón Lo complementa y lo tiene por ahí Quiroga Santi Quiroga Que va La bocha que viene para el medio Intenta por ahí Rebotó el balón Es para Amistad Godoy Santi Quiroga Me parece que me dijeron Que es categoría 2009 Me parece Cuando me pasaron la formación El número 15 que entró Que tiene 15 Si mal no recuerdo Eso en Carmelo Villalba Sale a ver Por el medio Cuidado que arriesgó Va Torres La tiró para adelante Hasta ahí vino Lo trabó Maldonado La recuperó Vino Ojeda Vino por el costado Si Ojeda Traba abajo Al medio vino Toca de primera Va Torres Se mete con todo Tiro libre Si señor Amarilla Me parece que para Torres ¿No? A ver Creo que fue para Torres Que fue en Amistad Godoy Seguro Número 6 Perfecto Gracias Le hicimos al asistente Era el número 6 nomás La primera amarilla Entonces en Amistad Godoy Para Nahuel Torres Mientras tanto El tiro libre Para Carmelo Villalba Para aumentar La cuenta Se va a escobar A ver quién queda ahí Queda Ojeda Queda Cerrizuela Mientras acomoda la barrera Lautaro Nogueira Cuatro ahí en la barrera Para un zurdo O un derecho Un zurdo Montes de Oca Que me parece que le va a dar Está Cerrizuela también Para aumentar la cuenta 25 en los minutos La orden que va a venir Se adelanta Le pegó el arco Reboto en la barrera Quiere sacar a Astorga Quedó ahí La bocha en el aire La va a meter de nuevo Montes de Oca Cae el balón Quiere Ojeda Hace jueguito La saca Pablo González La tiene mal donado La meta al área Bochazo de frente Arriba va Es de Nogueira Fácil para el uno Nogueira que sale Pica el balón Y va por ahí Ganó bien mal donado Perfecto Viene el capitán Costado para Montes de Oca Venía por ahí Recupera Sistarna en el medio Mete Como dije Con más fuerza Con más enjundia Que es fútbol La verdad mi está Godoy Yendo a buscarlo Hasta ahí Fue Quiroga Buena la marca Le meten Tuvo que bajar Budrizán Se apoya atrás La regaló Regaló el balón Para Casas Vanagüel Centro que viene Lo trabó de nuevo Le va a quedar De frente Eber Pasó de largo No llegó Se lamenta Se lamenta Se lamenta Casas Sacará del arco Lautaro Nogueira Ya sale con Torres Por la derecha Al medio Para Espiro Se complicó Y la perdió La ganó Cerrizola En el medio Quiere La tocaron atrás Para Nogueira Cuidado La tuvo que sacar De zurda A cualquier lado Le sale un pase Sí señora Ahí al costado Para Núñez Apura Quiroga Al medio Con González Quiere controlar Pero se le va Quería el colo Pero no podía Espiro que va ahí Eber que sale Seguridad desde atrás Y bochazo arriba ¿Para quién? Para nadie No hay nadie arriba No hay nadie arriba El rechazo de Santoni Vuelve el balón Cayó para Núñez 27 Ahora Se pone desprolijo El partido Intenta Va Santoni La tira hacia adelante De frente Torres La regala La para Escobar La limpia Perfecto Qué linda bocha Que le tiró para Quiroga Llegó Eber justito La dejó corta Quiere Quiroga Pero no puede Sacá a Damián Núñez Con Eber sale El derechazo arriba El colo Que la quiere dejar Se pegó en la colita Al colo Se fue el balón La pelota al lateral Pegado al banco De suplentes De Amistad Godoy Donde se mueve Otro suplente Justamente Seguramente para Ingresar Saca en el lateral Por ahí va Pablo González Se va al balón Avanza metros Carmelo Villalba Y avanza los minutos 28 van De esta segunda etapa Somos entrenados por Dios Ponerle me gusta Ahí a la publicación Suscribite Si no estás suscrito Al canal Viene cortito Para el colo El colo Que gana Y la tira arriba Buena bocha Al colo De frente Santoni seguro La regala Para Udrizán Gana Bien Elian Recupera Serrizuela Va a serrizuela Lo va a meter al centro Que viene al área Por lo bajo De espalda la tiene La pisó Y le va a dar Le pegó al arco Lo trabajó justito Bien Torres Intentaba casas Pero no podía Sale con Núñez La juega hacia atrás No puede salir Amistad Godoy De ahí Está en su campo Mete el bochazo Ahí va Astorga A ver esta Para el colo Esta la jugaron bien Para Espiro Mete el giro Giro lo marca Ojeda La cambia toda Buenísima la de Espiro Llegará el paraguas Pica Se le fue Pero bueno Ahí está El reflejo De lo que le cuesta ¿No? Armar Juntarse Para armar Una jugada Amistad Godoy Maldonado Que va a sacar El capitán Maldonado 29 y medio 2 a 1 Lo gana Carmelo Villalba Saca Maldonado La bocha de arriba Torres que la saca Mientras se viene Otro cambio De la vista Godoy A ver quién es 16 16 por 5 Entonces escuche bien Gómez Por Espiro 16 por 5 A ver quién pasa Como capitán Pasa Ever Ever da Silva Capitán Se va a Espiro A la media hora justo Escobar que se la deja Maldonado Gonzalo Espiro afuera Pómez adentro El rechazo de Astorga Mete el gochazo arriba Pica el balón Santori que quiere Lo apura Pablo González Que llegó hasta ahí Pasó de largo Viro para Maldonado La tiró arriba De frente el paraguas Quiere el colo Gana Perfecto Eliana Hablamos de Romani Por el costado Toby Benítez Que la tiene Ahí viene para Casas La aguanta de espaldas Buena la marca Udrizán que quiere Núñez que la deja de taco Mete Pablo González Le queda para hacer Rizuela Lo que se lucha Ahí en el medio Va a hacer Rizuela Pasó bien La jugó cortita para Benítez Se le va a dar Controles Ver que la saca La gocha a cualquier lado Pica Le va a llegar ahí a Maldonado Le meten de espaldas Le empujo en de Astorga El tiro libre El indirecto 31 De a poquito Le bajó el ritmo Ahora Carmelo Villal Un poco al partido Sacará Escobar Cortita la juega Vendrá el centro Centro que viene Cambiado a la derecha El rechazo de la defensa De Núñez La aguja del colo Por allá No llegará Pelota al lateral 31-40 Sacará Leán La juega cortita Por el costado Con Quiroga La tiene La aguanta por el costado Quiere Quiroga La que hizo Quiroga Qué buena Centro que viene al área Pasó de largo el balón El lujo que tiró ¿Y cómo pasó? Recupera Maldonado La tiene Santoni La abre otra vez A la derecha Otra vez para Quiroga La tiene por ahí Se le fue el balón Le aplaude todo el banco Y el lateral Para Mistago Doy 32 Pasan los minutos Una segunda etapa Que le costó Muchísimo No recuerdo Un ataque claro De Mistago Doy Lo único bueno De todo esto Que el resultado Es corto Hasta un gol Nada más Pero en lo que es El trámite del partido Le está costando Y mucho Quedó tirado El jugador De Mistago Doy Ahí se recupera Es Pablo González El lateral que viene Por el costado De cabeza lateral Para el medio Que iba a hacer Rizueles Se mete al área Sigue Sigue Montes de Oca Parece que me lo agarró Nada Dice el árbitro Torre que saca Cuerpo técnico Que reclama ¿Cuándo lo vas a cobrar? Le dice el cuerpo técnico De Carmelo Villalba Al árbitro Ojeda que va Va Ojeda Ganó Pasó Le mete desde atrás El paraguas Y Ojeda La pisa por el costado La tiene La protege La cobró Sí señor Le protesta El paraguas El tiro libre Entonces Entra la bocha al área Centro de Escobar Pasadito Arriba vaga No de frente Maldonado Pero no la cabeció bien Pelota abajo Fuera de juego Entonces cobró Saca Iber La bocha arriba De la Silva Arriba fue de frente Ganó el colo Pero no hay nadie Arriba Santoni que pone Una bomba al aire Pica Quiere ganar Gana nomás ahí Cobró Empujón Bueno De jugador Carmelo Villalba Algunos fallos Complicado de compartir Del árbitro Eber Que va a sacar Para Mistá Godoy El bochazo Que viene arriba Arriba fue Quiere el colo De frente Elían de buen partido Uno de los tantos Juntos altos En Carmelo Villalba De frente Eber Pica el balón Pasa de largo Elían que va De frente Núñez Pierna arriba 36 los minutos Quedó tirado Damián Núñez La amarilla Parece que para Montes de Oca Para el número 6 Sin mal Lo veo desde acá La tercera En Carmelo Villalba Y como dije Lo único Dentro de los puntos De los pocos puntos positivos Así se dice Que resultó Todavía es corto Para Carmelo Villalba Que lo gana 2 a 1 Eber que la mete El bochazo arriba Pica el balón Va por ahí Astorga La línea la sacó Y cuando decía Los resultados cortos Esto es lo que decía Que está A una bocha A un descuido El punto más flojo De Carmelo Villalba Lejos El arquero Lejos Cada pelota que le vino De arriba Dudó Fue un problema Para la defensa De Carmelo Villalba Y con poco Casi tiene el empate ahí Por intermedio De Astorga Amistad Godoy Cayó el arquero No sé si lesionado O para enfriar un poquito Ahí está en el piso Ramiro Cáceres Sigue tirado el arquero Ramiro Cáceres Ahora sí Se repone el arquero El lateral Que va a venir al área Directamente Porque lo veo a Eber En el primer palo Estaudrizán Lo veo a Torres Por atrás Núñez Para el reboto El colo Vendrá al área Al área viene La vara quiere bajar Torres que quiso El rechazo justito Quiroga que complementa Hasta ahí bajó Se viene de contra Ahora le metió Velocidad por el costado Va a hacer Rizuela Hasta ahí quiere cortarle Paragua Gana el Paragua Bien Buenísimo el relevo Y va para adelante Va al Paragua Buena Al Paragua Pero ahora la perdió Recupera Benítez La pisa por el costado Se Rizuela La hizo rebotar En Pablo González 38 Los minutos pasan Y por ahora es victoria De Carmelo Villa La pica El balón Quería por ahí Ganó Núñez Hasta ahí fue el colo La bocha arriba Pasó de largo El dián que va Que quiere ganar Trabo Drizón Abajo Con al mi vida Trabo Escobar Eso para Amarilla Amarilla para Escobar Otro amonestado En Carmelo Villalba Maldonado Escobar Montes de Oca Y Ojeda Los cuatro amonestados Tengo uno solo Notado por el lado De Amistad Godoy Torres Número 6 Nahuel Torres Eber que la va a meter El bochazo de Eber Al área viene De frente Quería venir de contra Núñez que repone ahí La mete Pablo González Linda la bocha arriba Buscándole a Torres Que ha andado Por ahí como delantero Esto Da la pauta De una segunda etapa Que le costó Que de entrada El cambio fue Sacar a Starópolis Para reforzar el medio Pero de entrada En la segunda etapa Metió el gol Carmelo Villalba Y de ahí Hubo que cambiar El planteo Sacó rápido Sacó mal El arquero Como dije El punto más flojo De Carmelo Villalba Lo demás Parejito De bien para arriba Todos los jugadores De Carmelo Villalba Pelota al lateral 40 de los minutos Van a quedar 5 más El descuento El lateral Desde el costado Desde ahí El Leán Romani Que lo va a hacer El número 4 Le quiere bajar El ritmo Tranquilizarlo un poco Mientras se viene Otro cambio En Carmelo Villalba ¿A quién se va? Se va a Casas A ver quién viene Ahora sí a la cancha 14 Franco Lemes Por Casas Por Casas La bocha arriba En una segunda etapa Que fue más entrecortado Más Más luchado El gol tempranero Eber que la va a meter Eber que la va a meter Por ahí Por ahí le cae Por ahí le cae a Quiroga Recupera Por el costado Traba Quedó en la cancha Bueno la marca El paraguas que va El paraguas que va Con Trojeda Pau de Gómez Trojeda Cobar que la ve Te la cambió Toda para la derecha Arriba fue Salió para el medio Saca rápido Entonces Rechaza a Escobar La saca para el medio Traba recupera ahí Montes de Oca La tira por el costado Viene Quiroga El tapo de Quiroga Va Ojeda Gana por el costado Buena la Ojeda Traba y se fue Para Carmelo Villalba 43 tengo Voy viendo al árbitro A ver cuánto va a dar El descuento Cortito viene Para Ojeda Ojeda viene por el costado Lo traban Para Mistago Doy El lateral Ahí quedó Va Quiroga Lo marcan Ojo ahí Canuy la dejó Vino para hacer risuelo Lo traban Traba González Sale con cisterna Viene para el medio Recupera Escobar Para darle Amague la tiene La limpió para atrás Para Elian Ahí la tiene La tiene Carmelo Villalba Que quiere que pasen los minutos Traba y gana Fue hacia adelante Le cae para Maldonado Esto es la boche Fue Ojeda Solito La tiene y va La quiere dormir por ahí 44 Cortita fue Para Montes de Oca Para Montes de Oca La tiró para adentro Pero no hay nadie adentro Arriba fue Gana de frente Perfecto Santoni Le cae Y viene Buena la duda Y son La veo por el costado Para Torre Que viene como delantero Viene ahí Se ve el arquero Ay, ay, ay Todos se quejan Piden penal Las dudas del arquero Fueron lejos El punto más bajo De Carmelo Villalba Recupera al Eme Le meten con todo La abren Linda Viene para Quiroga Para el medio Quiroga Para definir Por arriba Quiroga Ay, ay, ay Tuvo la definición No pudo Quiroga Casi, casi Se levantaba la cabeza Antes Era para meterla Por arriba Cuando lo vio cerca Quiso definir De zurda Pero le pegó Desviado Tengo tiempo cumplido Veremos cuánto da De cuento Dos cambios Los dos últimos En Carmelo Villalba Se va Ojeda Se va Benítez De buen partido Ambos Y si siente Mayo es uno Y Veremos quién es el otro Que no lo veo Voy a ver Qué le pega arriba De frente Mayo Entró recién Traba en el medio La gana Montes de Oca Va para definirlo Va Montes de Oca La abren para el costado Para Quiroga La tiene Quiroga por el costado La limpia Para Mayo Para Quiroga Va a quedar de frente Para darle Le pegó al arco Muy desviado La de Cerrizuela Mayo Y Galván Es el otro Que entró Con la trece En Carmelo Villalba No vi cuánto Descontó Por ahora Si es que Mostró algo Yo tengo acá Cuarenta y seis Y medio La jugaron Hacia atrás Sale jugando Cortito a Gómez Al medio Para González La cambió Le erró La cancha Directamente El lateral Lemes Que lo va a hacer Para Carmelo Villalba Saca Lemes Viene cortito La pelea Traba Cabe para el medio Cabe para el medio La tenía por ahí Otro rechazo más No sale del costado Traba González Mete el M por ahí Otra vez al lateral Para Carmelo Villalba Cuarenta y siete Tengo Seis más Seis Gracias Le decimos al asistente Entonces hasta Los cincuenta y uno Vamos El centro de la área Que queda corto Eber que la saca Udrizan que la baja El colo que la tiene La tira para Udrizan Viene para el medio A Torre Que ya está como Un mediocampista Volvió el balón Quiere esa risuela Uy el planchazo Que metió arriba El tiro libre Para Mistago Doy Cuarenta y ocho Van a quedar tres Entonces Habrá alguna emoción más Amistad a Godoy Que lo va a buscar Con lo que puede Y con lo que tiene Miren a donde marca La defensa Ahí A donde está La defensa parada De Carmelo Villalba El bochazo Tendrá que estar atento Ahí Con mil ojos El árbitro Porque Agarrones de todo tipo Lautaro Noguera Que la mete Mete un bochazo A cargar Arriba fue De frente Saca Escobar La meten de nuevo Adentro Otra vez la lucha Otro rechazo Le cae para Astorgo Y la pierde Astorgo Y se viene de contra Para definirlo Viene Montes de Oca La abrió para el costado Para Quiroga Pero es larga Cierra El pará El pará Una bocha arriba Maldonado que la baja Se le fue y la arga La traba con Astorga La gana igual ahí La pisa Escobar La saca para el costado Viene Montes de Oca Va Y para quién es Para mi está Godoy Saca rapidito Apura Quiere el colo por atrás La paró Pero está rodeado Por cuatro Va Escobar La jugó cortito La tocó de primera La hizo bien Pero es larga La de Mayo Hizo la conexión Con Quiroga Cuarenta y nueve Tengo Uno y medio Falta La bocha arriba Astorga Que en lugar de peinarla La rechazó La bajó Mayo Vino Quiroga Se viene Quiroga De más Va de frente La tiene La jugó por el medio Para hacer risuela Linda para Quiroga Para que le dé Para definir Le pegó Le pegó Desviado Quiroga No lo pudo definir Le dio una más Amistad Godoy Llegando a los 50 La jugó hacia la izquierda Y es la última Que va a tener Amistad Godoy Que en realidad Tuvo muy poco Lo poco que tuvo Algún que otro centro Que tiraron al área Que dudó el arquero Error no forzado Que se dice Que la va a meter Al área Y quizá lo que Dios quiera La bocha Que viene al área El arquero que dudó De frente Rechazó de la defensa Complementa La para Montesioca Para tenerla Hasta el final La tira para hacer risuosa Hasta ahí vieron Núñez Pecho Y la tiene La hace rebotar Pero la ganó Cerrizuela Se nos va el partido La tiene La quiere dormir Por el costado Quiere salir Marca Montesioca Le mete y gana Udrizán Gana con Almi Vida trabaron ahí Salió para el costado La dejaron Será para Mistago Hoy 30 segundos Para terminar ¿Tendrá alguna más? ¿Tendrá una más o no? A ver Veremos Saca el lateral Mal sacado Porque era más No, increíble Mal sacado Porque lo sacó Muy adelante A esta altura Será de Carmelo Villalba 51 tengo Será victoria Del equipo Que hoy hace De local Saca y hasta acá Hasta acá llegamos No Le cobró Le cobró Mal sacado Porque se adelantó Es increíble Increíble Me río Porque no lo puedo creer Le cobró Mal sacado A Mistago Mal sacado Ahora A Carmelo Villalba Le da una más 51-20 Me río Porque es increíble Pasa de todo En este partido Lo último Cortito para Udrizán Le da una más De frente viene Quiere Torres Pero no puede Lo trabaron Salió para el costado La tiene Cerrizuela Para dormirla Para que se vayan Los minutos Y para que sea triunfo Lo marcan desde atrás Pasa nomás Pasa Cerrizuela La hizo en la individual Se mete al área Sigue Le va a pegar Le pegó Increíble Cómo no fue gol Qué jugada bárbara Que hizo Amagando Trabando Entró el zurdazo Pasó cerquísima Era el tercero Sacará del arco Y hasta acá Vamos a llegar Uno más jugamos Hasta acá Llegamos nomás Lo arrancó Ganando A Mistago Doy Con el gol De Escudero Lo empató Ojeda Y al arrancar La segunda etapa Entre Ojeda Y para mí En contra De Verda Silva La victoria De Carmelo Villalba De una segunda etapa Y de un partido Que le costó A Mistago Doyle En el día de hoy Que a pesar de todo Como dije En el mejor momento De Carmelo Villalba En una contra En una duda De la defensa Aprovechó para Arrancar ganando Pero no lo pudo sostener Después Fue victoria De Quirón y Sol Local De Carmelo Villalba Lo ganó 2 a 1 Hasta acá llegamos Gracias por haber estado ahí